Dimensiones transversales del Plan Decenal Dimensión Gestión Diferencial de las Poblaciones Vulnerables Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el reconocimiento de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significan desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos y colectivos. Cabe aclarar que al interior de las ocho dimensiones prioritarias se desarrollan acciones afirmativas que complementan estas orientaciones transversales. Las acciones transversales a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad se enmarcan en los siguientes componentes. Niños, niñas y adolescentes. Grupos étnicos Personas en situación de discapacidad Adulto mayor Y personas víctimas del conflicto armado Objetivos Atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia Envejecimiento y vejez Salud y género Salud en poblaciones étnicas Discapacidad y víctimas del conflicto armado Fomentar buenas prácticas de gestión y desarrollo de capacidades que favorezcan la movilización social de todos los sectores, la participación de la sociedad civil y de los grupos organizados en los procesos de planeación y control social a la ejecución de las intervenciones y recursos controlando los conflictos de intereses ¡Suscríbete al canal!